Y aquí estamos, llegamos a un lugar que realmente es un paraíso en Córdoba, en Candonga, la naturaleza te grita. Y realmente miras para un lado, tenés verde, tenés montaña, tenés aire fresco y tenés una cantidad de pájaros impresionante y muchas historias que podemos compartir porque esto data de 300 años atrás. Nos recibe Alberto, que está a cargo de este lugar increíble, y nos va a contar un poquito de qué se trata, para hacer por estos lugares. Alberto, muchas gracias por recibirnos y acompañarnos. Muchas gracias por visitarnos. Aquí básicamente lo que se ha hecho ha sido reconstruir el casco de la estancia del Rosario de Santa Gertrudis, que es una estancia del año 1720, que le da sentido y coherencia a la existencia de una capilla, que representaba el culto adherido a lo que eran los procesos básicos de ese entonces, que eran la evangelización y la colonización del espacio, la ocupación del espacio territorial. Esa recuperación de la que hablas nos muestra claramente en una pared cómo está una parte reconstruida, pero la otra de arriba está como que dos manos se entrelazan uniendo pasado y presente, ¿no? Así es. La historia es precisamente un símbolo de nuestro trabajo, en el sentido de que nos dedicamos a preservar la memoria cultural, por un lado, y al propio tiempo la memoria natural. Son indisociables, porque es una belleza poder reconocer que el espacio es un espacio ecoamigable, que permite la existencia de numerosas especies, en función de que no se utiliza ningún pesticida, ningún herbicida. Tenemos un huerto orgánico, tenemos una enorme cantidad de animales salvajes que buscan aquí su refugio, porque son 150 hectáreas alrededor de la capilla, símbolo del culto. Cuéntanos un poquito de esos animales, ¿cuáles son? Y los animales, en principio, nosotros tenemos, por lo pronto animales de granja, tenemos pavos, tenemos gansos, tenemos gallinas, tenemos corderos y tenemos una tropilla de caballos. Hacemos un trabajo demostrativo, nuestra consigna es la conexión del visitante con la naturaleza a través de la conducta del animal. Entonces, hacemos dome inteligente, hacemos una aproximación amistosa y amigable a todos los animales, incluso lo que son los restos de comida, los hidratos, por ejemplo. Normalmente armamos una comida colectiva, donde los pájaros se depositan a lo largo del día y de la noche comiendo, digamos. Y tratamos siempre de preservar el sentido no intervencionista, no agresivo, de no daño sobre la naturaleza y el espacio. Después hay animales, obviamente salvajes, digamos. Acá hay muchas salvajes en un sentido convencional del término. Aquí hay mucha comadreja, aquí hay zorro, aquí hay hurones. Es muy lindo por la mañana, por ejemplo, ver algunos espacios de las casas, de nuestras cabañas, de nuestras casas, de las casas de propietarios, donde vemos una enorme cantidad de perdices. Liebre es una cantidad enorme. No hay ninguna posibilidad de que exista cacería en este lugar. Eso lo cuidamos, lo protegemos. Entonces tiene un proceso de producción natural. Hay mucha iguana y, por cierto, también hay mucha víbora. Y tratamos de despejar los espacios a efecto de evitar todo riesgo. Ahora te invito a que nos lleves viajando, digamos, 300 años en el tiempo atrás. Y hablemos un poquito del nombre de Candonga, qué significa. Y, bueno, luego el desarrollo de ese nombre como parte, ¿no?, de la historia. Ok. Candonga, en realidad, es un africanismo castellanizado porque Candonga se vincula mucho con el sustantivo candombe, en definitiva. Aquí había mucho negro. Fueron dos negros esclavos africanos los que construyeron esta capilla, Luis y Antuñuelo. El significado de Candonga es mula cansada. Candonga era un lugar de una atención predilecta a los ambulantes. Eran muchos los ambulantes. Caravanas que bajaban del norte, desde Perú, desde Bolivia, desde las provincias argentinas del norte. Caravanas que bajaban de la Capitanía General de Chile, una enorme conexión con el oeste. Era el lugar de cambio de mulas. Era el tránsito obligado desde y hacia Córdoba, con lo cual era un punto de confluencia. Acá se proveía alimentación, se proveía cuidado, se proveía reparo y se cambiaban las mulas. Por eso, Candonga significa eso. Significa mula cansada, mula que nos sirve para tiros, mula que nos sirve para el trabajo. Cuántas historias que ha pasado por este lugar, ¿no? Ahora te invito a la gente que nos está mirando, que nos acompaña siempre, quieren visitar el lugar, quieren comunicarse, cómo hacen para cerrarse, qué días, qué encuentran pasando por aquí dentro. Desde ese punto de vista, nosotros estamos adheridos a la virtualidad. Es decir, cualquier ingreso a Candonga, Villa Serrana, Estancia Candonga, se van a encontrar con páginas. Trabajamos mucho en Instagram, trabajamos mucho en Facebook. Y, por supuesto, tratamos de trabajar con reservas. ¿Qué es eso? Y porque el espacio es un espacio relativamente reducido, no es un espacio caracterizado por la masividad. Y es un lugar donde la gente no solo viene a lo mejor a comer una rica comida local, serrana, con productos de la huerta, naturales, orgánicos, etcétera. Sino que viene a ser un recorrido por la cultura, por la historia de Córdoba y un recorrido por la naturaleza. En consecuencia, es un espacio para caminar, no es un espacio para estar sentado. Excelente. Hablamos de que hay animales aquí en el lugar y nos contabas que ha nacido hace más o menos un mes una potricita, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Hemos tenido una aparición interesante en Corderos, por cierto. Increíble la conexión de la familia, del grupo familiar con los animales. Nació una potranca a campo, nace a campo. Y estamos haciendo doma inteligente. Esto significa que la potranca la tenemos en un lugar cerrado, con su mamá, por cierto. Tratamos de que la gente se aproxime, la toque, por cierto, le damos de comer en la mano. Desarrollamos una conducta no agresiva con el animal. No digo humanizarlo, pero sí generarle la costumbre de tener contacto con la gente, ¿no? Yo estoy escuchando a la gente en casa hablando, ¡Uy, que la muestren! ¿La podemos mostrar? ¿Podemos poner en cámara la potranca? Sí, por supuesto que sí, 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 sí. Muy interesante. Hacemos eso cerrando la nota, entonces. ¡Suscríbete al canal!